¡Muy buenas a todos! Soy Miki y ya estamos aquí. Ya sabéis qué día es hoy, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Es Navidad! Pero, ¿tú qué haces aquí? ¡Hombre! Hoy es fiesta. No quería perdérmelo por nada del mundo. No me digas. ¡Ostras! Pues acabo de decírtelo. La verdad es que me pillas en mitad de la presentación de una nueva sección para el canal y teniendo en cuenta que va sobre mi persona y yo perdiendo peso, pues había pensado en llamarla... ¡Moi! Ya, claro. Seguro que sí. Muy gracioso, ¿no? El nombre de la sección va a ser Miki se quita un peso de encima. ¡Madre mía! Bueno, tú sabrás. Pero a mí me gusta más el mío, ¿eh? Ya, seguro. Oye, por cierto, ¿esta situación no te recuerda algo? ¿A qué? Sí, a Jurassic Park, cuando John Hammond está explicando el temita de la clonación, ahí el vídeo, con el mismo John Hammond. Sí, la verdad es que sí. No hemos preparado los gastos. Ahora, si no te importa, déjame explicar cómo están las cosas y los objetivos de la sección. ¡Adelante, adelante! Como si estuvieras en tu canal. Gracias. Bueno, pues el primer paso es saber cómo están las cosas y desde dónde vamos a partir. Así que aquí os traigo el primer vídeo de pesaje. ¡Madre mía, cómo suena esto! Os dejo con este momento. Muy bien. Vamos a proceder al primer pesamiento de la sección. Como podéis ver, la báscula está tranquila. He tenido que dar un valium por eso, para que no salga corriendo. ¡Qué bonitas son mis zapatillas! Vamos a ver. ¡Qué bonita, Dios! Hay que descontar el peso del móvil, por supuesto. A ver que me caigo. ¡Uf! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Pero esto qué es! 1.100... ¡Ah, no! Esto... Aquí hay un punto ahí en medio. Bueno, hay... Elefantes... Crías de elefantes que pesan un poquito menos. Pero ahí está. El objetivo está siendo bajar de ahí. Se ha ido todo el número. Vamos a volver a subir. Casi tenemos suerte y baja. Y esto solo ha sido un espejismo. Pues ahí lo tenemos. Este es el... La cifra de arranque. A partir de aquí, todo para abajo. Después de este documento estremecedor, tenemos que informar de que esa báscula está hospitalizada y su pronóstico es reservado. Has dicho que me dejarías a mí. Sí, ya, claro. Solo amplío un poco de información del interés general. Pues vamos a... A ver, tengo aquí los datitos apuntados. Tengo en la libretica la explicación más o menos de lo que hay. Ya habéis visto el vídeo. Ya habéis visto desde dónde vamos a partir. Y ahora os voy a decir lo que vamos a ir viendo en estas secciones. Lo que vamos a ir viendo en estas secciones hasta el día 30. 30. De abril, que es el día límite en el que vamos a... Ponernos un peso objetivo. El peso objetivo desde a este día no va a ser una cifra así concreta. Va a estar entre unos números. Digamos que tendríamos que llegar entre los 75 kilos y los 80. Dentro de ese número ya estaríamos consiguiendo el objetivo. Y tenemos cuatro meses. Tenemos enero, febrero, marzo y abril al completo. Porque va a ser el día 30 de abril. Entonces, a día 30, entre 75 y 80 kilos, desde ya habéis visto desde dónde hemos partido. O sea, hemos partido desde un peso bastante tremendo. Vamos a dejarlo así, pues desde ese peso base hasta el peso objetivo. Que es lo que vamos a ver entonces dentro de los capítulos que se van a ver cada domingo. Cada domingo va a haber un vídeo de pesaje y también un poco de, digamos, lo que se ha hecho durante la semana. Lo que se ha hecho tanto en comidas como en ejercicio. Ejercicio que no me refiero yo ahora a ponerme... ¡Oh, venga, tú, tú, tú! De gimnasio a muerte. No. Un ejercicio normal. No se puede empezar de partir de no hacer prácticamente nada. Que sí, algo hay, pero no se puede empezar desde ahí a ponerse ahora a correr maratones. O sea, eso ya sabéis que no. Entonces vamos a hacer todo un recorrido en el que vamos a ir cambiando de tema. O sea, la comida va a ser normal y vamos a ir subiendo un poquito lo que es el ejercicio un poco progresivamente para no dar un cambio muy brusco. En lo que se refiere a comidas, tenéis que saber que esto no va a ser una dieta estricta de estas que dices no te prohibimos comer tal cosa. O sea, no, no va a ser así porque aparte de que no es algo sano, no está... Digamos, o sea, si tú vas a una dietista, vas a un médico, no te va a decir ¡Y te prohíbo! Esto definitivamente te voy a quitar estas cosas para que pierdas peso así de rápido. Y esto va a ser una hazaña milagrosa prácticamente. Pues no. Lo que vamos a hacer es bajar un poquito las cantidades, sobre todo cantidades a la hora de la cena, que es donde por lo menos yo peco demasiado. O sea, a la hora de la cena te vas a dormir. Realmente ahí lo que vas a hacer es tumbarte y descansar. No necesitas demasiado aporte energético. Entonces vamos a bajar esas cantidades y vamos a subir las cantidades de ejercicio. Por lo demás, vamos a comer de todo. Así que no va a haber problema. Eso me gusta. Comerme todo. He dicho de todo. No solo todo. Bueno. Todo de todo. Tampoco está nada mal, la verdad. Así que nada más. Podéis dejarme vuestras opiniones en los comentarios de abajo. Por aquí. Sin ningún tipo de problema. Ya sea apoyo, ya sea no apoyo. Sobre todo sin faltar al respeto. Vuestras porras. En plan de... ¡Buah! Pues lo vas a conseguir. ¡Hostia! Pues vas a llegar a 75,5. Vas a llegar a 79,900. Vas a quedarte en 80, 100 y la vas a cagar. Bueno, no consideraría cagarla. Pero oye, no llegaría al objetivo y me molestaría por 100 gramos no llegar al objetivo. Pero bueno, podéis dejarlo todo en los comentarios de abajo, ya os digo. Y... Nada más que añadir. Si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like. Que es gratis, como siempre digo. De la misma manera que gratis, suscribís al canal para no perderse nada de lo que se va a ver por aquí. Nada más que añadir. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!